Nazareno Cabrera con nosotros, quien es justamente coordinador del área de salud en el municipio de Capitán Bermúdez porque hoy se realizó una jornada muy importante justamente en el SIC a propósito de la prevención de la obesidad y el control arterial y mañana también va a haber otra muy interesante charla sobre la cuestión sexual responsable, sobre todo de los chicos. Hoy veía una imagen, perdón, un informe que hablaban de que 300 chicos por día de adolescentes nacen en la República Argentina. Nazareno, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy fue la primera jornada en el SIC, ¿no? Sí, hoy nosotros iniciamos una jornada a través de un convenio que hemos firmado con la UAY, con la universidad, que, bueno, estamos muy contentos porque tenemos la posibilidad de traer profesionales a la ciudad de Capitán Bermúdez sin que no tengamos ningún costo, entonces, y con mucha predisposición y, bueno, la verdad que tuvimos una aceptación importantísima, tuvimos más de 40 pacientes en el transcurso de la mañana y, bueno, con temas importantes que fuimos recabando del censo que venimos realizando desde que iniciamos la gestión, sobre la gran problemática que es la obesidad, la hipertensión arterial y la nutrición. ¿Qué beneficios da prevenir cuestiones de obesidad, presión arterial, con análisis, estudios periódicos, constantes, y que se informe de la población sobre los mismos? Siempre prevenir es salud. Totalmente. ¿Más barato aparte? Es más barato y, bueno, en realidad, nosotros creemos, y, bueno, esto no lo hemos inventado nosotros, es decir, la salud, siempre en lo que se trata de prevención, tenemos grandes beneficios, posteriormente patologías más agudas y graves. Lo que es la obesidad son patologías crónicas, la hipertensión arterial, que pueden terminar en un desenlace con una enfermedad aguda, coronaria, endocrinológica, bueno, diferentes, se puede esparcir, digamos, un factor de riesgo muy importante para diferentes patologías. Entonces, estamos muy contentos porque poder tener un screening sobre esos temas nos da un panorama mucho mejor de cómo se venía a tratar. ¿Los adolescentes hay casos de obesidad, presión arterial, ya en chicos de corta edad? Sí, nosotros tenemos grandes inconvenientes, no solamente Capitán Bermúdez, sino lo que es a nivel provincial y nacional, digamos, se viene dando una tendencia de que cada vez los rangos horarios, de edades, perdón, terminan siendo más bajos, es decir, cada vez tenemos más inconvenientes, eventos cardiovasculares en personas más jóvenes, dados estos factores de riesgo, para pacientes de muy temprana edad con factores de riesgo como la obesidad, la hipertensión, malnutrición. Por eso la importancia de este tipo de actividades, porque, bueno, poder detectar... Hoy nosotros arrancamos tanto con una médica pediatra como un médico clínico especialista en obesidad, la detección tanto en la parte pediátrica como en adultos, de medición, tallas, detectar un síndrome metabólico, bueno, bastante amplio y realmente salió muy bien. ¿Se va a repetir esto, Nazareno? Sí, nosotros este lunes terminamos de firmar los papeles con la UAY, ahora están con una metodología de extensión universitaria, vinieron en ese carácter, y nosotros ya el lunes firmamos el convenio y vamos a tener no solamente este tipo de actividades, sino a través de este convenio vamos a poder tener más profesionales en los centros de salud, y, bueno, poder hacer estos tipos de campañas de prevención y promoción, que es lo que nosotros queremos darle a la ciudad. Es muy interesante. Bueno, y mañana también va a haber una especie de charla, también debate sobre la sexualidad responsable. Sí, nosotros a través del convenio con el grupo de vínculos y adicciones, se armó un comité donde se empezaron a hacer estos tipos de charlas en forma también de prevención, y bueno, a través de los médicos comunitarios que hemos traído a la ciudad, pudimos sacar a la médica ginecóloga, que es la doctora Mince Caballero, que mañana va a estar dando una charla muy amena. Esperemos nosotros en el Centro de Salud de Barracopero a partir de las 15 horas, con ese tema importante que es la sexualidad, abarcando, ya te digo, todas las edades, sacando mitos, y bueno, pudiendo llegar a la gente de otra manera. Me imagino que la mayor cantidad de gente adolescente posible en la población será el destinatario del mensaje de mañana, ¿no? Creo que en la sociedad en un todo, porque tanto el adolescente como el papá, que a veces no sabe cómo manejar ciertas situaciones con sus hijos, bueno, esto sería importante para poder tener un diálogo, es decir, nuestra idea que mañana hable la doctora que es especialista en tocoginecología, pero que también después tengamos nuestras trabajadoras sociales, psicólogas, y que puedan afrontarle este tema un poco más integrado, más interdisciplinario. La verdad que es un inicio de un montón de actividades que se están dando que, bueno, nos va a traer beneficios con la población. Nazareno, en el poco tiempo que llevan en función, ¿han visto una gran cantidad de madres adolescentes, 14, 15 años, aquí en la región, o en Capitán Bermúdez principalmente? Nuestro primer proyecto desde que iniciamos la gestión fue el censo sociosanitario. Ese censo está en un periodo de un 70% realizado, digamos, en los lugares más carenciados, y gracias a Dios tuvimos la suerte de poder hacer que el IPEC, que es el centro regulador de estadísticas, se hiciera presente y pudiera capacitar a nuestra persona que está en toda la parte del sistema, y pudimos tener datos rápidos de este 70% que se hizo, donde encontramos muchísimos casos de embarazos en pacientes adolescentes, embarazos no deseados, discapacidad, bueno, un montón de problemáticas que era importante tener un diagnóstico de situación como para empezar a afrontarlos. Bueno, la responsabilidad nuestra es no solamente detectarlos, sino empezar a tratar de darle algún tipo de solución, una referencia a dónde tratar estos casos. Bien, antes de despedirlo, ayer hablaba con el Intendente, ¿se normalizó o se va normalizando el servicio del CIE finalmente, después de mucha polémica, no? Sí, digamos, no hemos tenido la posibilidad de charlarlo, pero bueno, viene el caso de poder aclarar. Nosotros estamos muy contentos de cómo se fueron dando las cosas, y ciertas cosas que se dieron fue por la falta de información. Bueno, el CIE nunca dejó de funcionar el CIE, es decir, el CIE es un sistema integrado que depende de la provincia, donde aporta médicos y ambulancias a las diferentes localidades, y bueno, sí legalmente los municipios tienen que aportar con una colaboración. Nosotros estábamos teniendo un inconveniente porque estábamos excediendo, no, de esa colaboración, estábamos más arriba de 120.000 pesos en sueldos e insumos combustibles, y bueno, tratamos de regularizar un convenio que había surgido en 2008 cuando se inició el CIE en Capitán Bermúdez, donde los choferes que teníamos tenían que facturar como monotributista por un año, y bueno, llevaban 6 años ya facturando, en una condición irregular. Nosotros empezamos a plantear eso, y bueno, se dio también todo un cambio de estructura en el CIE, donde firmaron un nuevo convenio, no solamente Capitán Bermúdez, Fralí Beltrán, Granadero Baigorria mismo, donde el sistema trata de tener otra operabilidad, otra función, y bueno, logramos que poder tener un mismo diálogo todos, entonces eso es importante para el funcionamiento. Creemos que todavía falta, nosotros estamos muy contentos de poder regularizar, pasamos a 4 choferes a planta permanente, regularizamos la deuda que teníamos nosotros, porque había un desfasaje de un mes o dos de que no se le había podido pagar sueldos, y bueno, y logramos que contratar 3 choferes nosotros, también con la posibilidad de que en un corto tiempo pase la parte permanente, porque es lo que corresponde para cada trabajador de la salud. Gracias por venir, que habría muy amable. Adiós. Gracias.